Estos delincuentes caminan por los pasadizos de este inmueble con suma tranquilidad y uno a uno se llevan decenas de cajas de luces LED, impresoras y otros dispositivos eléctricos valorizados en 150 mil soles. Este es el último golpe de la banda criminal Los Luminarios de San Juan de Miraflores. Son seis sujetos, se han capturado dos de ellos, cuatro ya están plenamente identificados y es cuestión de oro para la Policía Nacional de Perú, su captura pertinente. Los criminales ingresaron a esta vivienda bajo la modalidad del forado. Haciendo uso de herramientas de construcción, hicieron este hoyo para poder ingresar a la empresa. En esta oportunidad visualizaron la casa abandonada, como ustedes pueden apreciar, aquí se encuentra la casa abandonada, que da por la parte posterior, de forma lateral, da la empresa. Y es por ahí, hacen el forado de la noche, acá está la empresa, esta es la empresa, Latin Trading Company. El coronel Walter Palomino, jefe de la División Policial Sur 2, sostiene que el hurto estuvo detenidamente planeado. Incluso, llevaron armas blancas para reducir a cualquier persona que ofrezca resistencia. Ante cualquier vigilante, vigilante que hubiera habido en la empresa, hubieran hacer uso, se le ha encontrado también en el camión, estos dos cuchillos, como ustedes pueden apreciar, aproximadamente tendrán 50 centímetros, no con el fin de intimidad, pero no había ni un vigilante en la empresa. Afortunadamente, vecinos de la zona notaron el comportamiento sospechoso de estos criminales, que entraban y salían del inmueble con las cajas. Ellos dieron aviso a la policía, quienes finalmente los capturaron. Y hoy el...